A ver cuántos son, que si son más, que si son menos, que si ya cobraron, que si no. A ver, el Sindicato Mexicano de Electricistas, la lista de los trabajadores liquidados y los que todavía siguen en pie de lucha, se mantienen en la resistencia 17.000. También divulgaron los datos y el sindicato planteó que se revisará a fondo el listado, ya que al parecer el gobierno contabilizó mal porque englobó los empleados de confianza que cobraron su liquidación para inflar el número de los liquidados. Los trabajadores activos van a mantener movilizaciones y organizar el frente de usuarios. Están centrados en cabildear para que en el presupuesto de egresos se destine una partida a crear una empresa que daría empleo a los no liquidados. Siguen vivos y siguen peleando y pues los que están agrupados ahí tienen fe. ¿Pero qué haría esa empresa? ¿Administrar el suministro de luz en las zonas de la antigua entidad de luz y fuerza? Mira, dice que sería Empresa Comisión de Electricidad del Centro. Pues quién sabe a qué se referirán. No sé si te acuerdas, en alguna época luz y fuerza pertenecía a la Comisión Federal de Electricidad. Era el director de la Comisión Federal de Electricidad, era el presidente del Consejo de Luz y Fuerza. Y fue Salinas quien les dio autonomía completa. Es que, Mario, son los sindicatos los que manejan esas empresas. Por eso no se pudo unificar durante, ¿cuántos años ya? Desde la época de la lucha aquella de Galván y Pérez Ríos. 73, 74. No, más adelante porque él es el que nacionaliza. Sí, él crea la entidad. Pero ya en los 70, como en 76, se produce la primera fusión de sindicatos. Aquel viejo sindicato de la Comisión Federal de Electricidad que dirigía Pérez Ríos y el sindicato, el STERN que dirigía Galván. Entonces se unifica y aparece el SUTERN, el actual SUTERN. Pero queda al margen el Sindicato Mexicano de Electricistas. En aquel momento debieron fusionarse todos. Pues que son 17,000 los que todavía están agrupados en torno al dinero que está en los bancos, a las posesiones que eran del sindicato y que tienen esperanza y fe de que se les resuelva favorablemente. Creo que, les digo, es un monstruo al que matan, supuestamente, y al día siguiente está vivo otra vez. Y lo vuelven a matar y sigue vivo. ¿Se regenera en la noche? Sí, no sé si sea como Lázaro.